Y no olvide de participar en nuestro gran concurso. Escriba concurso Lavarropas, Lince, Radio Belgrano, Ayacucho y Posada. En el interior del sobre coloque una carta con estas palabras bien visibles. Tabla de Lavar Mecánica. ¿Oye bien? Tabla de Lavar Mecánica. Su carta participará junto con las otras que lleguen antes del 13 de agosto en un sorteo que realizaremos en este auditorio delante de este simpático público. Esa carta será premiada con un famoso Lavarropas, Lince. Único en el mundo con tabla de Lavar Mecánica. Único enlozado por dentro y por fuera. Véalo, admírelo y cómprelo en Souto y Compañía Rivadavia 3001. En Distribuidora, Lince, Maipú 170. Y en Berizo, adquiéralo en Alayana, Hermanos, Montevideo, 1800. Es indudable que el amor ha sido, es y será el venero inagotable de que se inspiran los operos populares para llevar más que al tango. Así nos lo vuelven a demostrar en esa página de Di Rosa titulada Si nos queremos todavía que cantará Carlos Guido en realización de la gran orquesta típica del maestro Florindo Sassone. Arrullos de Pandonión. En la noche sombra y luna. Es la romántica bruma que nace en un viejo son. Arrullos de Pandonión. 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 No ve que no queremos alma mía, no llores corazón, no llores más. El miedo de alejarnos todavía, nos sigue torturando sin piedad. Como seguir así en un infierno, si el cielo es el cielo, es de los dos. Uniendo nuestros labios en un beso, nos busquemos el cariño que nos regala Dios. No ve, que este amor no es tan pedazo, no ve. Como siempre hace mi cara, no ve. Como a mi lado, en mi corazón, busquemos en un beso esta pasión. No ve, nos queremos de día, y en un beso fuiste día, en un beso está en amor. No ve, que este amor no es tan pedazo, no ve. No ve, que este amor no es tan pedazo, no ve. No ve, que este amor no es tan pedazo, no ve. Nos quedemos todavía Y en un beso hasta el día En un beso hasta el amor Cantando Carlos Guido Escuchamos el reino de Orquídez Parindo Sazón Un director para el tango En la página de Rosa Si nos queremos todavía